5 Tom y Jerry.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananin, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananin en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos, es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos por favor. Tom y Jerry es una de las series animadas más famosas y populares, donde nos muestra la rivalidad interminable entre un gato llamado Tom y un ratito. Luego del gran éxito de su película estrenada el año pasado, muchas personas aseguran que han logrado captar a estos personajes. Es por eso que hoy veremos, 5 Tom y Jerry, punto exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Ahora tenemos a un joven que era un super fan de Tom y Jerry, tanto que luego del estreno de la película de estos personajes, no aguantó más las ganas de verlos en acción, que sin importar la hora se acomodó frente a su computador y empezó a disfrutar de esta nueva entrega, pero algo no estaba bien con esta película, pues más parecía una película de terror. Como si se tratase de una creepypasta. De pronto se empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños, como si alguien estuviese tirando al suelo todo lo que encontraba a su paso. El joven muy asustado corrió a revisar sus cámaras de vigilancia y en las imágenes se puede ver como Tom estaba intentando capturar a Jerry. Mixpnl cay ¿Se al find out ch 快ando? ¡Much'tun no y a ungerido! ¡Xact труb山 deivamente! ¡Muchos Вторos Tai! ¡Por supuesto que este es si fostoso! ¿Vale? Puede que no tenemos que Somos vamos a blindar si! Lige ¿Parece draw en lá no? river Número 4. Las cámaras de seguridad de un concurrido centro comercial en Rusia, captaron al astuto ratón, junto a su fiel compañero de aventuras el distraído Tom, haciendo de las suyas en varias instalaciones del centro comercial. El agente de seguridad luego de ver esta captación no dudó en subirlo en todas las redes sociales. Y como siempre, en las imágenes se puede ver la relación de amor y odio que se tienen estos dos personajes. ¿Real o no tú tienes la última palabra? Número 3. A vísperas de Navidad. En realidad, una joven novia se inscribió en unas clases de cocina, pues ella quería sorprender a su prometido con una cena navideña muy romántica, pero jamás se imaginó que sus maestros de cocina serían nada más y nada menos que el gato y el ratón más famosos del mundo, Tom y Jerry. Los amados personajes fueron unos profesionales y enseñaron a todos los asistentes la receta de unas riquísimas galletas navideñas. Te apuesto que no sabías que Tom y Jerry eran unos expertos en la cocina. Te apuesto que Tom y Jerry eran unos expertos en la cocina. Es realmente increíble, pues una familia se encontraba en el proceso de mudanza hacia un nuevo vecindario, pero ellos no esperaban tener como vecinos al travieso ratón Jerry y a su fiel amigo el gato Tom. Estos personajes caminaban con tranquilidad por el condominio e inclusive eran amigos de muchos de los residentes. Se podría decir que eran unos buenos vecinos. Es por eso que esta familia asegura que Tom y Jerry existen en la vida real y como prueba de que lo que dicen es verdad, muestran este video. ¡Gracias! Número 1. Un sujeto siguiendo su rutina diaria salió a correr como todas las mañanas. y cuando pasó frente a una casa, algo muy extraño llamó su atención, pues en medio de los arbustos del jardín se lograba avistar a una extraña criatura con aspecto muy parecido a un enorme gato junto a un ratón. El joven sacó su teléfono celular y empezó a grabar. Al subir el video a las redes sociales muchas personas afirmaron que esos extraños personajes eran nada más y nada menos que Tom y Jerry en la vida real. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.